Chas, 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 chas En 3, 2, 1, tiempo Tú eres argentino, yo soy un dogo En el altavoz está el Doberman aquí un besugo Sí, sí Fíjate como lo hago, improviso al momento, primo, soy un mago, ¿eh? Tengo aquí el caldero, te echo a ti dentro Como ese que echaba a los niños en un saco, eres un toyaco Compadre, mírate el pelo, primo, se te ve de lejos Obvio que se me ve de lejos porque estoy en mi terreno Este me quiere a mí meter todos los frenos Ahí se nota que no eres bueno Preparada, no soy argentino, guacho, soy chileno Así que ahí le pongo más huevos Y vamos de nuevo, quiere que le gane Le digo hasta luego, feca, voy a fuego Estoy dominando en el terreno Te metiste dentro de mi juego Eh, tú eres chileno, yo duerme en paja Compadre, yo estoy chileno Compadre, yo te marco de chilena Eh, compadre, que eres un parguela Otra cualquiera, y pa' que has venido a este puto parque Pa' que te toque contra el mendo Tu destino es desastre Eh, compadre, solo con escucharte Ese acento de mierda ya lo he visto en otros parques Yo veo los mismos aquí siempre Parece que este feca de al frente es muy inerte Tú no eres bueno, mejor que te vayas Porque para mí este está siendo una peste No porque me esté matando, no porque me esté ganando Porque él es muy malo y lo estoy derribando Está bien si se me acaba el aire Van tres veces que te puedo ganar si quieres otro sample Eh, primo, ha puesto mi vida en un casino Quedarías guapo con túnel, pero así no Tu puta madre, eh, lo siento Te da por culo el primo, asúmelo Eh, compadre, te pongo la polla y la me es como un caramelo Compadre, gilipollas, tienes la cabeza azul como un melón ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás mirando? ¿Será que dijo azul porque es el de atrás la rima les está soplando? Vamos, ¿qué estás contando? Lo tuyo no es bueno, mejor que tuya te vayas callando Estás muy alterado, mejor que te vayas calmando Porque si no debota el jurado ¡Bien, compadre! Asami, ¿no? Aslan Vale, jurado, a la derecha Aslan, a la izquierda Menda Se lo damos en tres, dos, uno ¡Réplico! Joder, qué pochas están los melones de Menda Dos, uno, tiempo Muchas gracias, vamos ahora con este ¿Por qué no me ganas? Este fe que no es bueno Dime que tú vas a hablar Eres malo como el tolueno Primo, ¿qué cojones has dicho? Yo hablo de lo que quiero Eso es el significado de ser bueno Eh, compadre, los malos se las piensan Yo suelto lo que quiero y eso que es mierda Es mucha mierda, tenés razón, ese es tu motivo Ahora veamos que no tiene ningún sentido Tú te estás jugando la vida Mientras que en tu vida yo juego contigo Eh, ¿qué cojones vas a jugar conmigo? Si no habrías perdido al primer partido Compadre, que no me duras ni un penalti Y eso que lo atiro a los rabonas, primo Pero ¿por qué me pusieron a mí con él? Si él no me es bueno y no me da nivel No, mejor que te entierro con la pala Estás de camuflaje, camuflado con rimas malas Eh, compadre, que esto va a sorteo Si no te mola, pues te jodes, te piras Compadre, si te rayas, ¿por qué has perdido? Porque sabes que no sueltas buenas rimas No, mira, no sé qué me va a hablar este tonto Porque solo es un estorbo No me rayo, pero tú eres el niño de pijama de raya Y te acabo de meter al horno Eh, compadre, que tú eres un pimpín Quedarías bien en un vídeo de esos de high pitch De lo de mierda, de que pagan por la ropa Será un outfit de mierda de mil pavos Y eres notas ¡Tiempo! ¡Ruido! Vale, jurado, de nuevo a la derecha Aslan A la izquierda Menda En 3, 2, 1 ¡Se la lleva Aslan Ruido para terminar! ¡Más ruido!